Enfermera del Hospital Ramos Mejía, referente de la Asociación de Licenciadas en Enfermería de GABA, voy a coordinar a algunos compañeros que van a tomar la palabra ahora. Y ahora continúa entonces el compañero César Latorre, Delegado General del Hospital Italiano. Y ahora continúa entonces el compañero César Latorre, Delegado General del Hospital Italiano. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Es un orgullo estar acá hoy para la Comisión Interna del Hospital, para la Agrupación Bordeaux de Sanidad. Porque estamos acá para debatir un poco las tareas que tenemos por delante, los desafíos que tenemos como organizaciones, poder agruparnos y debatir las experiencias que cada uno va teniendo, hace que podamos estar en mejores condiciones para poder discutir. En ese sentido queremos traer un poco la experiencia nuestra. En el gremio de la sanidad está dirigido por Dara, que lo conocen, un millonario, traidor de toda la clase trabajadora, jefe actual de la CGT, que pacta, tal vez a la baja, que no dice nada en función de toda esa situación. Nosotros somos la oposición y la piedra en el zapato de esa dirección sindical que muchas veces se salió un proceso muy largo, en el cual desde el 80 de la reapertura democrática y demás se fue consolidando una corriente que en el momento actual, y dada la situación y el eje que está la salud en este momento por la pandemia y por todo lo que sabemos, le dio una centralidad muy grande. Y acá, por ejemplo, entre todas las medidas que van tomando, con los pactos que hacen y demás, siempre hay una voz organizada que permite justamente marcarle la cancha, mostrarle los límites y mostrar una alternativa distinta dentro de los trabajadores de la sanidad. Lo cual es muy importante y esa es nuestra experiencia. Ha habido otras experiencias que no terminaron, es todo bien porque es jodido. La verdad, organizarse en lugares privados, una burocracia, en un solo sindicato, un proceso convocado en el lugar, sindicatos paralelos, en general no fueron herramientas en ese contexto para poder organizarnos. Y en ese sentido, en ese sentido, nosotros sí pudimos ir armando una situación en el lugar. Eso es muy importante. Nosotros creemos que estamos acá para poder justamente compartir, saber que no hay ningún esquema cerrado de cómo nos tenemos que organizar, que la clase trabajadora va buscando, depende del lugar donde esté, depende de las circunstancias y los enemigos que enfrenten y cómo los enfrenten, distintos tipos de formas organizativas. Y que en eso tenemos que estar abiertos para justamente aprovechar todos los procesos que se van dando. Sí, teniendo en cuenta la unidad programática, discutir los objetivos, las tareas que hay por delante, porque eso es muy importante por lo que tenemos que llevar adelante. En ese sentido, tenemos un desafío enorme. Todos los que estamos acá y los miles y miles de activistas que se quieren sacar a la burocracia sindical de encima de direcciones políticas tradicionales que pactan en contra de nosotros constantemente. Ese desafío lo tenemos que encarar con fuerza. Por eso, nosotros creemos que más que nunca está abierta la posibilidad de haber un recambio de dirección del movimiento obrero. Hay una posibilidad mayúscula por la crisis que se está viviendo. Y en ese sentido, este encuentro también es un paso para poder avanzar, para poder mostrar que hay necesidades y que todos los trabajadores significadamente podemos ir llevando adelante de distintas experiencias una unificación. Por eso es tan importante tomar de conjunto lo que está pasando, postularnos y en eso reunirnos, contarnos las experiencias y ver cómo vamos hacia adelante. Ese desafío es el que nos tiene y es ahora el momento. Así que saludamos y estamos muy contentos por esta convocatoria. arriba los luchadores tenemos el desafío de cambiar la dirección política y sindical de este país que es la que termina pactando siempre en contra de los trabajadores. Ese es el desafío y es posible. Un paso más es este. Vamos compañeras y compañeros.